¡Muy buenas, retopersonas! Y sean todos bienvenidos a un nuevo Rescue Sorteo. ¡Sí! Rescue Sorteo, Rescue Sorteo, Rescue Sorteo, Rescue Sorteo, ¡sí! Pues así es, hoy estamos aquí para presentar un nuevo Rescue Sorteo por dos razones. La primera, sí, sé que he hecho un tres por las manos, no sé por qué, pero bueno, por dos razones. La primera es que pronto va a ser Navidad, así que ¿por qué no repartir unos cuantos regalitos a estas retropersonas que estáis aquí siempre mirando mi careto? Pues eso, ¿por qué no hacer unos cuantos regalos? Unos cuantos retro regalos, porque son muy retro y finalmente seleccionados por mí, por mi persona. Pues en fin, ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es algo que no he comentado, no sé por qué, porque se me ha pasado, porque he estado muy liado, porque soy un poco gilipollas, supongo. Pero bueno, el segundo motivo es que este año, hace apenas unos meses, no sé por qué miro el reloj, hace apenas unos meses, en octubre, creo, si no me falla la memoria, se cumplieron cinco añazos del canal. ¿Qué? ¿Cómo no he dicho nada yo antes? En fin, pues eso, así que aprovechando que se han cumplido este año cinco años el canal y que tenemos las Navidades ya aquí, pues vamos a hacer unos cuantos regalos, porque además no solo va a haber un ganador en esto de respo de sorteo, no, va a haber tres ganadores, voy a dar tres pedazos de premios finamente seleccionados por mi persona y eso, y eso, así que voy a dejarme de líos, porque sí, ya sé, para los que estáis todos aquí, por favor, dime cómo puedo participar, qué cojones tengo que hacer, dame ya mi premio, sí, ya lo sé, pues a eso vamos, a eso vamos. Como siempre, este respo de sorteo me ayuda a organizarlo mis amigos de Banggood, porque los premios los dan ellos, los elijo yo, como he dicho, están finamente seleccionados por mi, pero los mandan ellos, la suerte es que yo no tengo que estar yendo a correos ni nada de eso, y, en fin, y ellos ya tienen sus triquiñuelas para saltarse temas de aduanas cuando sean a distintos países, envían worldwide, envían a todo el mundo, así que podéis participar todos, podéis participar todos. Bueno, voy a comentar un poquito los premios, tres premios, tres lotes de premios, no sé si llaman los lotes, porque es que lo del primer y segundo premio llevan más de una cosa, pero, bueno, son tres premios, ¿vale? El tercer premio, el tercer ganador, se va a llevar un mando NES 30 Pro de 8 bits, sí, un pedazo de mando NES 30 Pro, el que abrimos hace apenas unos días y del cual tengo todavía pendiente hacer una review, pero ya os digo que mola un cojón, lo estoy utilizando muchísimo con mi Raspberry Pi, sirve para Android, sirve para PlayStation 3, sirve para PC, sirve para Mac, sirve para Switch, sirve para Wii U, en fin, es un mando todoterreno, muy bueno, muy pequeñito, muy transportable, de muy buena calidad, con mucho mimo, pre... premiazo, vamos, premiazo. El segundo premio va a ser otra cosa muy guay que hemos enseñado hace poco y que es una Raspberry Pi con una NES Pi Case, es decir, para un kit para montaros vuestra NES Mini, ya está, así de sencillo, sí, os voy a... ese es el segundo premio, ese es el segundo premio que os podéis llevar, genial, genial. Y el primer premio va a repetir, porque ya lo he sorteado otras veces, pero es que me parece un premio perfecto, perfecto para las otras personas, porque es la leche y ya está. El primer premio va a ser la... una GPD XD, una GPD XD, sí, ya hemos sorteado alguna vez otra en el canal, pero quería volver a sortearla, porque es una consola portátil genial, en la que podéis simular prácticamente todos los sistemas retro, que es muy cómoda, muy transportable, en fin, y que la podéis usar para más cosas, no solo jugar, pero principalmente para jugar, obviamente. Pues esos, esos son los tres pedazos de premios que vamos a sortear. Y ahora ya, después de que haya dicho todo esto, vamos un poquito con las bases del sorteo. Pues bien, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo algunos enlaces. Los enlaces, los primeros enlaces son para el... bueno, no sé en qué orden van a estar al final, pero os dejo los enlaces de lo que son los premios, ¿vale? Los que son los lotes de premios, os dejaré los enlaces para que podáis echarles un vistazo de hechos y podéis pasaros y les echáis un vistazo a los premios, que es lo que hay y demás. Intentaré dejaros también un enlace a la tienda de Van Good, porque lo que necesito es que entréis en la tienda, ¿vale? Necesito que entréis en la tienda y busquéis vosotros por ahí, busquéis a ver qué os gustaría que sortease la próxima vez, ¿vale? ¿Qué es lo que os gustaría que sortease la próxima vez? Y que me dejéis en un comentario, no en este vídeo, ¿vale? No, no empecéis a comentar ya. Necesito que me dejéis un comentario diciendo qué es lo que os gustaría que sortease la próxima vez, ¿vale? Así que ya sabéis, entrar en la tienda de Van Good, bichar bien, y me ponéis el ID del producto o bien la URL, me da un poco igual, pero prefiero, si podéis, el ID del producto, que os gustaría que sortease la próxima vez, ¿vale? Y ese comentario me lo tenéis que poner, ¿vale? En un vídeo mío, que os voy a dejar en la descripción del vídeo, en la descripción de este vídeo, en mis huevos, os voy a dejar un enlace a otro vídeo, que es donde se van a poner las participaciones. Como digo siempre, por favor, solo un comentario por persona, que soy muy pesado siempre, pero esto lo chequeo, ¿vale? Si alguien hace trampas y pone más que un comentario, lo voy a descalificar si sale como premiado, así que mucho cuidado con eso. Solo un comentario por persona y me ponéis el ID del producto, ¿vale? Que os gustaría que sortease la próxima vez. Y eso me lo ponéis en un comentario del vídeo que os dejo en la descripción de este vídeo. ¡En mis huevos! ¿Vale? Ahí hay un vídeo. En ese vídeo simplemente me comentáis eso. El producto que os gustaría que sortease la próxima vez, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Tenéis que estar suscritos al canal, obviamente, darle like y esas mierdas a estos vídeos, que obviamente compartirlo para que llegue a mucha gente y que podamos hacer más recuestos feos. Pero sí, tenéis que estar suscritos al canal, entrar en el enlace del vídeo que os dejo en la descripción y me ponéis el ID del producto o la URL, pero preferiblemente el ID del producto, que os gustaría que sortease la próxima vez. ¿Vale? Entonces, pues ya está. Así que entrar en la tienda de Banggood, bichear bien, mirar los enlaces que os dejo en la descripción y entrar en ese vídeo que os dejo, que es un vídeo mío, ¿vale? Y ahí, pues, pues eso, pues ponéis el vídeo del producto y ya haremos otro vídeo para hacer el sorteo como tal, que como sabéis, siempre lo hago más o menos en directo. O sea, os chequeo todos los comentarios y si saco uno al azar. En este caso voy a tener que sacar tres, así que estaros muy atentos. Y nada, creo que eso es todo lo que tenía que decir yo en este vídeo como tal, así que, ya sabéis, yendo a la descripción, bicheáis, cogéis un producto y me lo ponéis en un comentario en el vídeo que os dejo en la descripción. Y ya está, así que ir tirando para allá. Yo aquí en este espacio ya me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, cualquier cosita, ponédmela en los comentarios de este vídeo, no del otro, ¿vale? Del otro solo poner la participación. Y si no, como siempre, también tenéis en la descripción del vídeo mi correo de preguntalarrosco.arroba.germi.com donde podéis preguntar lo que queráis, tanto como mi Twitter y mi Facebook. Así que ahí está todo. Muchas sueltas a todos. Y feliz Hanukkah, Navidad, lo que sea. Bueno, aún no hay, pero yo me voy a dejar un tonto porque como ya se veis, pues para eso se te suelta. Así que, nada, mucha suerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!